...nuestra ciudad porque estamos en pleno invierno, sin vientos, con una contaminación que de por sí ya está presente con los vehículos del transporte público, afectada con los chaqueos y si a eso sumamos San Juan y las tradiciones que a veces no se van en algunos sectores, el panorama es terrible, ¿no? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto conversar con ustedes. Realmente es una encrucijada este momento para la salud de las familias, de las personas, especialmente los niños y los adultos mayores y la fiesta, San Juan, fiesta. También el inicio del Año Nuevo Andino y pues aquí tenemos que tomar decisiones los que chanvinos. Primero que hay que recordar que los artículos 33, 34 de la Constitución Política del Estado nos dicen que todas las personas tenemos derecho a un ambiente saludable y a que todos los seres vivos también tienen derecho a una vida normal. En este marco tenemos una resolución del Ministerio de Medio Ambiente desde el 2013 y también un decreto departamental del 2014 en que sostienen dos medidas. Primero, está prohibido realizar fogatas en San Juan y está prohibido usar juegos pirotécnicos. Por lo tanto, los gobiernos municipales deben hacer cumplir estas normas estableciendo sanciones, vigilando su cumplimiento y sancionando a los infractores. La gobernación ha emitido una nota a todos los gobiernos municipales recordando que estas normas están vigentes y solicitándoles su cumplimiento. Al mismo tiempo, estamos en esta campaña a la población, valoramos, como decíamos antes, los avances que ya se han dado en Cochabamba. Recurrimos al sentido de responsabilidad de la familia cochabambina con nuestra propia salud. Esta es realmente la temporada más contaminada. El triple de los niveles permitidos de contaminación ya se están dando en estos días. Cochabamba, lamentablemente, no tiene corrientes de aire que nos permitan renovar, limpiar el aire contaminado. Y tenemos en ese marco que adecuar también nuestras costumbres. Exactamente. Nuestras costumbres tienen que cuidar nuestra salud en primer lugar, cuidar la biodiversidad, evitar incendios que también ponen en riesgo a veces nuestras casas, nuestras propias vidas, queman los bosques que son tan difíciles de preservar. Lo que la gente tiene que entender es que si uno prende una fogata, sea en el campo, sea en la ciudad, primero está tentando contra el medio ambiente y después está tentando contra su familia. Porque si tiene hijos son los más susceptibles a tener enfermedades respiratorias, alergias o en todo caso problemas con la vista, conjuntivitis y demás, que son propios de esta época. Son propios de esta época ya con el smog que tiran las movilidades. Imagínese si usted prende una fogata, agarra un fuego pirotécnico, una estrellita que tira mucho humo, dióxido de azufre y demás, uno le complica la vida, reitero, al medio ambiente pero también a la familia. Entonces, por amor propio a la familia y por conciencia no debemos quemar. Al margen de eso hay algunas sanciones, ¿verdad? Los gobiernos municipales deben establecer las sanciones y en ese marco es que nos hemos comunicado ya, hemos emitido estas notas y al mismo tiempo hemos pedido a todas las unidades militares que coadyuven con los municipios porque ellos tienen que ayudarnos a hacer la vigilancia. Porque realmente estamos en una situación de riesgo, de alto riesgo. Fijémonos en la salud de nuestros niños esta temporada, los niveles de incidencia de infecciones en la garganta, en las vías respiratorias, en los ojos son realmente altos. Y inclusive los médicos hablan de riesgos de incidir en el cáncer a raíz de la respiración prolongada en ambientes altamente contaminados. Esto es algo muy serio y por otro lado los riesgos de incendios. Los incendios contribuyen a una mayor contaminación, pero además inciden en el cambio climático, destruyen la biodiversidad, el hábitat de muchas otras especies, muchas formas de vida que también nos ayudan a los seres humanos en términos de polinización para la producción, en términos de medicina tradicional, etc. Entonces existen demasiadas razones para revisar nuestras costumbres y hay avances importantísimos. No podemos retroceder al contrario. Estamos confiados en que la familia Cochambina se cuide a sí misma, cuide a sus hijos, cuide nuestro medio ambiente y hagamos de un San Juan una fiesta saludable, una fiesta sin contaminación. Ojalá, ojalá. Gracias Soledad por haber estado en la salud. Muchas gracias. Muy bien, que tomemos todos conciencia sobre este tema. No quemen, por favor, evite contaminar, no compres tampoco fuegos artificiales.